También voy a necesitar una lista de gustos y puntos sensibles. A punta. ¿De puntos sensibles? Sí, todo esto lo va a acelerar mucho. A punta, te he dicho. Gustos musicales. Nacional, progresiva, pop, rock, salsa, merengue, étnica... ¿Le gusta Phil Collins? Cine, comercial, drama, autor, comedia, lee, que lee, ensayo, novela, poesía... ¿Tiene adicciones? Fuma. Fuma mucho. ¿Marihuana? No, cigarrillos normales. ¿Cocaína? ¿MDMA? ¿LSD? ¿Micropuntos? ¿Keta? ¿Popper? Hay uno que no sé lo que es, pero creo que no. ¿Grupo de amigos frecuentes? No tiene. ¿Padres? Solo la madre, pero están peleadas. ¿Hermano, hermana? Se acaban de pelear. ¿Es infiel? ¿Trios, cuartetos, orgías? ¿Perdona? Exhibicionismo, bollerismo, cambio de rol, peguin... No, el peguin menos. ¿Cómo es en la cama? ¿Activa, pasiva, grita, propone, juguetes? No, bueno, cuando... Ella arriba, fuerte, o también yo abajo. Normal. Oye, te perdona la pregunta, ¿eh? Pero, ¿este proceso cuánto lleva normalmente? Pues lo justo y necesario, ¿no? Claro, claro. ¿Y a nivel de precio, en cuánto me va a salir? Mucho más barato que un mal divorcio. No, no, no.